Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey el Balbero Master. En esta edición vamos a estar haciendo un desvanecido o un degradado o un fade mediano. Estamos utilizando la Andy Master inalámbrica con los peines magnéticos. En esta ocasión estoy utilizando el peine número 3. Ahí como pueden ver, estamos utilizando el peine número 3 con la llave cerrada. Ahora está abierta la palanquita. El movimiento es más grande, como pueden ver. Estoy utilizando el cepillito de bebé para que pueda poner el pelo para atrás, el cabello, donde está. Ya que después quitamos el volumen de los lados, que tenía mucho. Ahora vamos con la BabyLess a hacer el primer guía. Ok. O sea, la primer guía a los rasos, o sea, a los bajitos. Ese es el segundo paso. Tercer paso. Estamos utilizando la Senior. Llave cerrada con el peine medio o el peine 1.16. Y vamos a hacer un nivel de más o menos media pulgada o el ancho de un dedo. Aquí abrimos la llavecita o la palanquita. Es lo único que hicimos. Ese es nuestro cuarto paso. Ahí la llavecita está abierta. Y seguimos subiendo un poquito, no mucho. Ahí la cierro la llavecita. Y ahora voy bajando. Cepillo. Ok. Mantenemos ahí. Nos mantenemos ahí. Abrí la llavecita y subí un poco donde se ve esa sombra. Pero no subo más de ahí, sino me mantengo en la sombra. Si veo algo que me llama la atención como una línea, cierro la llavecita como hice ahí. Y la voy pasando en esa zona. Ahí voy utilizando las esquinas, la esquina derecha de la cuchilla. Ok. Ahí cerré la llavecita. Sigo utilizando las esquinitas. Ahí vamos. Quinto paso. Y vamos al peine número uno. Llavecita o palanquita abierta. Y subimos un poquito más. Ok. Estoy... Hay a veces que utilizo la cuchilla entera. O hay a veces que utilizo. En este caso estoy utilizando las esquinas. ¿Ves? Cuando veo una sombrita. Ataco nada más con la esquina del peine. Mejor dicho. Ok. Aquí volvimos de nuevo con la media. El peine medio. Uno dieciséis. Estaba ya la cita cerrada. Ahí la abrí. Entonces eso es lo que va haciendo. Cada vez que ustedes van borrando o haciendo desvanecido arriba o bordes o cositas que le llame atención. Se van a desarrollar. Van a poder ver mejor abajo las otras líneas o las otras sombras. Eso ahora. Todavía seguimos con el peine uno dieciséis. Estaba ya la llavecita cerrada o palanquita cerrada. Palanquita o llavecita es lo que está al lado izquierdo de la máquina que yo toco. Eso es lo que usted lo abre y lo cierra. Ahí estamos sin peine. Y está la llavecita cerrada. Y vamos a eliminar la línea que se hizo con el trimmer. Y cepillamos. Siempre cepille. Es muy importante. Porque cepillar lo que hace. No deja que el pelo se pegue al cráneo del cliente. ¿Ok? Y entonces otra cosa. El pelo cae para atrás donde está supuesto estar. Y si lo hace también en partes donde son más oscuritas. También le deja saber si todavía queda borde. Etcétera, etcétera. Como pueden ver, la Senior ya tenemos casi nuestro Face. O el desvanecido o el degradado casi se ve terminado. Solamente es seguir con las esquinitas. Y el truco también está en la palanquita. De cómo tú la abras y cómo tú la cierras. Hay a veces que vas a cerrarla completa. Hay a veces que... Pero eso no significa que la cierre completa vas a subir el desvanecido. El degrado que vas a subir más arriba. Aquí estamos utilizando el peine número 2. Speed Seagull Guide. Y la llavecita está cerrada. Y lo estoy pasando exactamente en esa zona. Si yo hubiera puesto un peine número 1. La hubiera bajado más. Quizás con un 1,5. Pero todavía me estoy arriesgando. Para no arriesgarme. Es mejor siempre. Si no estás seguro o segura. Irte con un peine más grande. Aquí vamos con la afeitadora Andis Plus. ¿Ok? Ella lo que la hace diferente a la otra. Que tiene mejor agarre. Tiene su estación donde se puede cargar. Y eso la hace más versátil. Aquí vamos del mismo que hicimos en el otro lado. Vamos con el Baby Less. A limpiar el... Obviamente... Abajo. Ahí. Como pueden ver. Nosotros limpiamos con el peine 3. Lo que pasa es que a mí se me olvidó grabar esa parte. Pero como ustedes pueden ver. Eliminamos esa parte. O sea. Eliminamos ese volumen. Ahora vamos. La tercera parte. Que es el peine 1.16. Llavecito o palanquita cerrada. Como pueden ver ustedes ahí. Le bajo la oreja. Para que no le vaya a molestar. Cuando vaya a pasarle la máquina. ¿Ves? Y el tamaño va a ser de media pulgada. O el espesor de un dedo. Aquí lo único que hicimos. Abrimos la llavecita. Para que vean. Que a veces no hay que utilizar otro peine. A veces no tienen que jugar mucho con tanto peine. A veces con el mismo peine se pueden hacer dos niveles. Porque el truco está en la palanca. O la llavecita. Y como pueden ver. Estoy cepillando. La voy cerrando. Ahí cerré la llavecita un poquito. Ahí la cerré otro poquito. Ahí volví. Me sensore de que estaba cerrada. Ahí cambié ahora para el peine número 1. Y vea el movimiento. Otra cosa. Cuando vas cambiando de peine más grande. En la parte de arriba. Noten. Que el movimiento es un poco más grande. El movimiento de arriba hacia abajo es más grande. También. La manera como volteo. Para utilizar las esquinas. De la máquina. O mejor dicho del peine. Como dije anteriormente. Y vea. Y voy de izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Y voy buscando. Y me concentro más. En esa área que me llama la atención. O sea. Esa sombra. O líneas. Cepillo. Estoy consciente de todo eso. Ahí. Voy con la media. Y esa área de ahí. Había una sombra. Y vea como la quitó. Ahí. La cierro otro poquito más. Y ahí. Ahora la cierro. Casi completa. Pero no completa. Porque no queremos borrarla de una vez. Ahora. Si le cierro la llavecita. Y la paso. ¿Ves? Y entonces. Pego a utilizar ahora. Las esquinas. Mayormente. Cuando yo pego a utilizar las esquinas. Es cuando ya yo he logrado borrar. La línea. Y eso entonces. Lo que hace. Coge. Detallando. Eso yo le llamo detalle. Quitando los detalles. Arreglando esos pequeños detalles. Que hacen la gran diferencia. La persistencia. El no rendirse. Son llaves. Y claves. También parte de este trabajo. Y en el problema. Está la solución. Si tiene muchos problemas. Va a haber mucha solución. Y adivina quién tiene la solución. Usted. Y está en sus manos. Ahí estamos pasándole. La media. Ahora vamos con la 1.16. ¿Ves? Llavecita abierta. Ahí la voy cerrando un poquito. Pero me quedo ahí en la zona de abajo. Ahí la abro completa. Sumo un poquito. Si abro. Subo un poquito. Si la cierro. Me quedo ahí. O bajo más. Y si no está cogiendo. Cambio de peine. ¿Entiendes? Lo mismo hacia arriba. Si abro y quiero quitarle un poquito más arriba. Siempre que vaya para arriba. Vaya con un peine más grande. Y si puede hacer un peine más grande. Y no está seguro. O segura de que quizás no le va a quitar mucho. O utilice otro peine más grande. O utilice otro peine más grande. Y entonces lo trata. Y si del primer cantazo cuando usted lo pasa. Quitó bien. Pues se lo deja. Pero si quitó mucho. Ya sabe que tiene que ir para el otro peine. Y ahí hay muchas soluciones. La Senior. Muy buena. La Senior y la Magic Clip. Tienen casi el mismo tiempo que duran cargadas. Ok. Si las recomiendo. Y esta afeitadora. Vea como la tengo volteada. Ve. Donde dice Andy Papp. Que se puede ver la marca Andy. Significa que estoy utilizando una cuchilla de las dos cuchillas. Así no toca la enlace línea. Ahora vamos con la Andy T-Onliner. Empezamos del medio. Para centralizar todo. Y ahí nos tratamos de mantener el cerquillo lo más natural. Hacerlo lo más natural y cómodo. Como pueden ver. O sea. Que se vea todo natural. Esta patillera. O este trimmer Andy inalámbrico. Este está para mí en primer lugar. La razón es. Lo cómoda. Lo liviana. Lo silenciosa. Su estación donde usted la pone. La coloca. Y carga. A mí nunca se me ha descargado. Pero es más su cuchilla. Es bien precisa. Cuando digo precisa. No tiene que pasarla tantas veces. Y su cuchilla en otra razón. Porque coge todo tipo de pelo. Es. Para mí es la número uno. Si esta cuchilla estuviera. En la. También en la Baby Bliss. Fuera otra máquina buena. Pero lo que. Cada cual. Cada máquina. Tiene su uso. Vuelvo y repito. La Baby Bliss. Yo la utilizo más. Para los lados. Como ustedes vieron. Ahora estamos utilizando. El método. Tijera sobre peine. Estamos utilizando. Los dientes grandes. Que actúan. Como. Una. Una y media. Para quitarle ese borde. Que había fuerte ahí. Ahora. Estamos. Saturándole el pelo con agua. Yo solamente. Agua nada más. Un pote grande. Para no estar. Si se me acaba. El pote rápido. Tengo que rellenarlo. Por eso me gusta un pote. Con mucha agua. Aquí le estoy haciendo. El método. Tijera sobre peine. Con el pelo mojado. También se puede hacer. La tijera que estoy utilizando. Es la Oster. Yo tengo dos favoritas. Míneas. La Black Widow. Y Oster. Y hay millones. De. De tijeras. De marca. Pero lo más importante. Es. El tamaño. Que le. Como le funciona. A usted. El tamaño. Para hacer arriba. Yo utilizo. Una pequeña. Para que no me vaya. Perdón. A picar. Por ejemplo. De 5.5. Esas de 5.5. Y ahora. Cuando voy a hacer. Tijera sobre peine. Utilizo. Una de 6.5. Porque coge más. A los lados. Y. Entonces. Como pueden ver. Siempre. Empiecen a los lados. Con estilismo. Empiecen a los lados. Y va trabajando. Como por línea. Al frente. Se deja siempre. La parte del frente. Un poquito más larga. Entonces. Vamos. Estamos conectando. El desvanecido. Con la parte de abajo. Y la parte de arriba. Vamos conectándolo. Y el método. Eso es. Siempre. Yo digo que para mí. Como queda mejor. Y tengo más control. Es. Tijera sobre peine. Que es lo que estamos haciendo ahora. Esta es la pomada que le va a montar. Muy buena. La recomiendo. De la jiva. Y. Se la untamos un poquito ahí. Como pueden ver. Se la vamos agregando. Se la vamos poniendo. Hay personas que se lo deja eso todo para lo último. Yo tengo mi forma de hacer mis cosas. Me trabaja. Me siento bien haciéndolo. Y yo sé que cada cual también se siente bien haciéndolo a su manera. Ven. Yo utilizo la Baby Liss. La Baby Liss. Yo no. No. No quiero decir que es mala. Sino que le faltan cositas. Para hacerla. Perfecta en el primer lugar. Como la es la Andy. Pero. Nada. Esta es la crema de afeitar. Bon Pro. Es medicada. Huele como a mentolada. Es medicada. Tiene la sábila. También en ese botecito. El ingrediente medicinal de esa planta. Sábila. Ya lo tenemos recostado. Una servilleta en el cuello. Para limpiar nuestra navaja. Tenemos en la mano izquierda nuestro peine. Para si hay que limpiar algo que afeitamos con el porta navaja. Y estamos yendo en contra. Cuando uno va en contra. Ahora mismo. En el cerquillo. Eso hace que quede el cerquillo. O el alineamiento de la frente. Quede más perfecto. Cuando se va secando la crema. Y la va pasando varias veces. Va a causar. Ese. Ese. Como esa ceniza. O ese polvito. No solamente eso. Poniéndole una. Una navaja nueva. Ok. No hay que apretar la navaja. Siempre estirar la piel con la mano izquierda. Yo soy el derecho. Pues con la izquierda estiro la piel. Eso es muy importante. Para que sienta uno. Que tengas el control. Dos. Para que no se vaya. Como dicen mis hermanos dominicanos. Estirar la piel. O se vaya a arrugar. O se le vaya a espetar la navaja. Y seguimos lo más afuerita. Esto es a petición de lo que nos pidió el cliente. La barba. Ahí. Vamos a dejárselo lo más natural. Y pues. Usualmente. Ya cuando la crema se va secando. Poco a poco. Y vas metiéndole. Una navaja. Nueva. Yo. Lo siento en la navaja. Y no puedo decir exactamente. Cuantas navajas. Pero eso lo va a sentir usted. Cuando ya la navaja. Usted trata de pasarla. Y no quiere coger. Simplemente cámbialas. Le va a hacer el trabajo. Si no. Lo que va a hacer es. Lo va a empeorar. Porque al tratar de pasar. Y no está recortando. Lo que no está cogiendo. Lo que va a hacer es cortarlo. Le mejor le digo. Que cambie la navaja. Cuando ya no sienta que esté picando. La navaja. Es lo que le da. La determinación. También. Le da más determinación. Al corte. Afeite primero. De arriba para abajo. Y después de abajo para arriba. Vea. Aquí estoy afeitando. Desde arriba. Para abajo primero. No puede ir en contra. De una vez. De abajo para arriba. Porque lo que va a hacer. Va a irritarlo. Y pues. Va a empezar a sangrar. Vea. Aquí. Ya. Vamos. Estamos haciéndolo. De abajo para arriba. Y ahora. Estamos haciéndolo. Ve. De arriba. Para abajo. De arriba. Vea. Lo que estamos utilizando. El peine. Ve. Y después. Vamos de abajo para arriba. Pero volvemos de nuevo. De arriba para abajo. Lo mismo abajo. Ve. De arriba hacia abajo. Y vea como la mano siempre está cerca del portanavaja. La navaja que estoy utilizando es de Wilkinson. Y la portanavaja de Black Widow. Saluditos a Will Ocasio. Cada implemento. Cada producto. O cada máquina. Que ustedes vean. O algo que vean. Que les gusta. Probablemente. He dejado el video. A mí. El enlace. En el debajo del video. Este es el. Todo terminado. Así se ve. Y. Este. Espero que les haya gustado este video. Me pueden seguir en Instagram. A. JR77 Valver. Si viste los 16 minutos. Lo único que te pido. Que les de ahí. Para arriba. Lo comparta. Para que así el mundo. Todos podamos. Ser líderes. Nada. Se les quiere. Atentamente. Jeffrey. Su Valvero Master. Chao. Su Valvero Master.